El 28 de septiembre de 1978, parecía un día más en el Vaticano. En la Santa Sede, el Papa Juan Pablo I se estaba tomando un té, mientras repasaba la agenda del día siguiente para ver lo que tenía que hacer. Sin embargo, varios sorbos de la taza después, empezó a sentirse mal, somnoliento y pesado. Solo unos minutos después, se quedaba profundamente dormido para nunca más despertar. Había fallecido. Solo 33 días después de haber sido proclamado pontífice, Juan Pablo I falleció, según el parte médico oficial emitido por la Santa Sede, de un infarto agudo de miocardio. Pero, en el año 2019, 41 años más tarde del suceso, de la muerte de Juan Pablo I, uno de los mafiosos más conocidos del mundo, aseguró que fue él quien se encargó de preparar el asesinato. Anthony Raimondi, perteneciente a la mafia de Colombo, durante muchos años mantuvo el control de las calles de Nueva York y era el sobrino del mítico Luqui Luciano, conocido por ser el padre de la mafia en Norteamérica. Una de las misiones más secretas que llevó a cabo Anthony Raimondi, tuvo lugar en el Vaticano, según explicó en una entrevista concedida al The New York Post. El propio Raimondi declara que fue el encargado de asesinar al Papa Juan Pablo I. Esto lo explica en su libro titulado When the Buller is the bone, Cuando la bala golpea el hueso, traducido al castellano el título. Y es precisamente en este libro, en parte autobiográfico, donde explica cómo murió el pontífice, según su testimonio. Primero, él afirma que fue drogado con Valium para poco después ser asesinado con una solución hecha a base de cianuro. Raimondi asegura que recibió una llamada del arzobispo Paul Marquincus, que era su primo, para explicarle que el Papa iba a hacer públicos una serie de documentos a los que había conseguido acceder. En ellos quedaría supuestamente probado que varios funcionarios del Vaticano habrían llevado a cabo un fraude financiero de unos mil millones de euros, al vender certificados falsos de acciones a compradores ingenuos. Y había que silenciar el escándalo porque, de no hacerlo, llevaría a un juicio, y muy seguramente a la cárcel, a los culpables de este caso, entre ellos el arzobispo Paul Marquincus. Raimondi, ante esta solicitud, se desplazó al Vaticano, donde su principal mención era observar cuáles eran las rutinas de Juan Pablo I y tratar de encontrar una brecha en su seguridad. Pronto encontró cuál era el momento más idóneo. Dentro de sus aposentos, Marquincus preparó un té al Papa con una importante dosis de Valium en su interior. Mientras hacía efecto, Raimondi se encargó de hacer una solución a base de cianuro. Cuando el pontífice quedó dormido, el arzobispo llegó hasta su primo, Anthony Raimondi, para recoger el veneno y de vuelta a la santa sede hacérselo beber para después huir de la escena de crimen, conforme deja en su testimonio de este libro. Cuando minutos después, un cardenal vio que algo extraño le pasaba a Juan Pablo I, ya era demasiado tarde. Cuando saltaron las alarmas, Marquincus se apresuró a ayudar al Papa como uno más, como si no supiese qué estaba pasando. Cuando quisieron llegar los servicios médicos, ya no había nada que hacer. Raimondi confirmó ser el encargado de elaborar el plan para su ejecución, que hemos detallado, tal como él presenta en el libro. Lógicamente es el testimonio que él deja en el libro. Oficialmente debemos testimoniar que la santa sede sigue manteniendo la versión de que murió por un infarto, por causas naturales, y no ha habido ninguna revisión del caso a pesar de la aparición de este libro, que queda como un testimonio de esta persona que ha escrito el libro y él afirma ser el encargado de idear esta trama. Como digo, la santa sede sigue manteniendo la postura oficial, inclusive la vicepostuladora para la causa de beatificación de Juan Pablo I, la señora Estefanía Falasca, refuta las teorías sobre una muerte violenta. Dice, y cito textualmente, una de las noticias falsas más largas del siglo XX es, en mi opinión, la de una muerte violenta de este Papa. En el informe de la muerte y en toda la documentación que hemos revisado, incluido material médico profesional desclasificado, no hay absolutamente ninguna duda de que murió de muerte súbita debido a un problema cardíaco. Sea como sea, Juan Pablo I falleció 33 días después de haber accedido al solio pontificio y en septiembre de 2022 fue proclamado beato al haber obrado un milagro. Y el tema de su muerte es un caso cerrado y no se ha vuelto a revisar. Con todo, parece interesante dejar testimonio de esta declaración hecha en tanto que es una persona que afirma haber coordinado toda esa trama y que, de ser cierto, supondría un cambio en la realidad y en la historia, tal y como ha quedado grabada respecto al fallecimiento del Papa Juan Pablo I.